¡Bienvenidos al Mexicano! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Seguimos aquí en Vilcabamba y el día de hoy vamos a probar el restaurante El Mexicano que se encuentra acá atrás mío. Muchísimas gracias Marquito. No, pues como siempre, bienvenido. Gracias por la visita aquí al Valle de la Longevidad. Me gusta hablar siempre del Mexicano, pero más que nada de este valle tan hermoso que nos recibe con tremendo clima, tremenda naturaleza y pues bueno, con una gastronomía muy abundante y diversa de todos los países del mundo. Y aquí lo que decimos es replicar la gastronomía de las diferentes regiones de México. Yo tengo un menú dinámico, siempre hay un poquito diferente. Hacemos comida de los diferentes estados, artesanal, auténtica, hecha a mano. Solo abrimos viernes, sábado y domingo porque pues bueno, se trata de hacer la comida como hacían las abuelas. Es comida lenta, cocina que tome tiempo y que también nutre el alma, nutre el corazón, nutre todo, ¿no? Que no solo sepa rico, sino que te haga bien. Entonces, pues bueno, aquí los invitamos al Valle de la Longevidad para que nos vengan a visitar y pasar una buena tarde con toda la familia. Bueno, a ver, cuéntanos Raúl, ya tenemos aquí todos los platos. ¿Qué vamos a probar el día de hoy? Bueno Marco, como te decía anteriormente, el menú siempre va a ser diferente, ¿no? Hay veces que la gente dice, oye, vení a aportar plato. Bueno, hoy no hicimos, ¿no? El punto de aquí es hacer diferente gastronomía en los diferentes estados de la república. Tenemos todos los chiles, la materia prima, entonces siempre, siempre van a probar diferentes probaditas de Guadalajara, de manzanilla o de Yucatán. Siempre hacemos platos diferentes. Todo es hecho a mano, la tortilla es hecho a mano. Este, por ejemplo, son creaciones, esto es, este es un taquito de tinga de pollo, un taco de lengua, es uno de los platos más vendidos, un taquito de carnitas, pero hay de pastora, hay de camarón, hay de cochinita. De todo, de todo. Diferentes, ¿no? Cada taco son de diferentes estados. Por aquí es una de las enchiladas que tenemos, es una creación de mi esposa, empezamos con dos docenas de rosas, de pétalos de rosas, y esa es la base para este mole. Un mole es una salsa que se hace normalmente para, no sé, los 15 años, para las bodas. Una salsa bastante elaborada, bastantes días, se tiene una base, lleva nueces, diferentes tipos de chiles. Este es un mole de pétalos de rosa. Y hacemos, normalmente, tiene un bonito color, bonito sabor, el picante, se lo hacemos bastante suave para que la gente lo pueda probar. Este es otro muy recomendado. Ya tenemos unas quesadillitas de chicharrón prensado con queso. Es otra de las básicas para los niños. Y, pues, bueno, aquí tenemos un poquito de las salsas que tenemos. También tenemos aquí unos rocos ricos totopos. No me lo meto en la boca aún porque vamos a hablar. Lo van a apurrir. Y, pues, bueno, un poquito de salsas, una mayonesa de chile árbol, salsa macha, rajas, una salsa borracha, una salsa valetina casera. Pero siempre, a ver, te digo, siempre hay salsas diferentes. Lo importante aquí, ¿cuál es la que pica sabroso? ¿O cuál es el que pica sabroso aquí? ¿El que tú dices, Esther? Yo creo que es para que vayas probando las diferentes salsas. Esta, por ejemplo, esta salsa macha. Hasta todos mis chicos que trabajan conmigo ya se la echan al sándwich, a la hamburguesa, a todo. A todo, hasta el licuado de la mañana se la echan porque es riquísimo. Entonces, ve probando todos, ve probando con qué le queda y el chiste es que te vayas enchilando poquito a poquito, que disfrutes. El nivel de picante lo hacemos para que la gente lo pruebe. No es tanto para que te super... Que te enchiles de ahí, que vayas. El chiste es que te sepa rico, ¿no? Ok. Que pique y que pique rico. El chiste es no solo en picarte, que te duela. El chiste es que sea un sabor placentero, ¿no? Bueno, y otra cosa, en redes sociales, ¿cómo están? ¿Cómo los pueden encontrar? Todo es el mexicano Vilcabamba. En TikTok, en Instagram, en Facebook, en Google, en todo lo que quieras, el mexicano Vilcabamba. El mexicano Vilcabamba, sí que no vayan a seguir a sus redes sociales. Y ahorita vamos a probar todas estas delicias. Comencemos explorando una variedad de exquisitos tacos que deleitarán nuestros sentidos. Todo lo que probaremos hoy es 100% orgánico, cultivado de sus propios huertos para garantizar la frescura y calidad en cada bocado. Ahora nos sumergiremos en la historia y tradición de la quesadilla, una delicia mexicana que combina sabrosos ingredientes como queso derretido y diferentes rellenos. Todo envuelto en una tortilla de maíz o harina. La quesadilla es un plato emblemático de la gastronomía mexicana que ha conquistado paladares en todo el mundo. Continuando con nuestro viaje y culinario descubrimos la enchilada, un plato que tiene sus raíces en la época precolombina y ha evolucionado a lo largo de los años. Las enchiladas son tortillas rellenas de pollo, carne, queso o frijoles bañadas en una salsa de chile que le otorga su característico sabor picante y delicioso. Pero lo que realmente hace brillar a cada plato son las increíbles salsas que los acompañan, desde las clásicas hasta las más innovadoras. Cada salsa en el mexicano tiene un sabor único y cautivador que nos invita a descubrir nuevos horizontes culinarios. Bueno chicos, también algo que contarles de este restaurante, que también pueden comprar como que sus souvenirs, sus cositas como que tradicionales de México, sus calvoritas, sus vestidos típicos. Entonces tienen un montón de cosas mexicanas, es como ir a México en Vilcabamba. Eso la verdad la pasé súper bien aquí, también tienen sus sombreritos y bueno todo lo de México. Entonces bueno la verdad fue una experiencia súper chévere, la pasé increíble. Sin más que decir, pura vida y nos vemos en una siguiente aventura gastronómica.